¡Buenos días equipo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿no? Ya, aquí podemos salir, podemos hacer cosas, tener cuidadito, por favor, siempre lo digo, la mascarilla y cosas, manos, ni vemos, bueno, no me digo. Estamos aquí en Salón en Casa, ya lo sabéis, conmigo Marina Cervia, monitora y coordinadora de la Bonsanti y hoy os traigo una sesión de, ya os ha salido antes, pero, baile. Bueno, como siempre hacemos, metemos un baile nuevo y vamos recordando los anteriores. En las últimas sesiones que tengamos a afinarme, haremos una recopilación de los mejores baile, ¿vale? Si queréis dejar un comentario con alguna salación, con gustes que respetaremos o que hagamos lo que queráis, ¿vale? Pues me lo dejáis y nos cogemos la clonografía, ponemos los pasitos y vamos a lo que nos vamos. Así que nada, subimos la música, marcha, marcha, yo normalmente en toda la sesión me meto calentamiento y movilidad articulada, pero en verdad, es verdad que el baile suelo mete algún baile, algún juego, a lo mejor metemos el juego de la música, ¿vale? Piz quieto y nada, muchas canciones, chum, 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 para hablemos un poquito, a beber agua y poco más. A bailar a tope, vamos a ello, vamos a comenzar con el baile y os voy a explicar más o menos los pasitos que vamos a hacer, ¿vale? Comenzaremos haciendo aquí abajo, ¿vale? Que será 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy fácil, 1, 2, 3. El siguiente paso será aquí, vamos, y iremos metiendo manos y cadernos, movimientos de cadera, ¿vale? El siguiente paso que tenemos que hacer, 1, 2, 3, nos ponemos la mano aquí y damos un toquecito, 1, 2, 3, pan. 1, 2, 3, pan, ¿vale? 1, 2, 3, pan. 1, 2, 1, 2, 3, pan. 2, 4, pan. 5, pan. 5, pan. 6, pan. Y luego viene un toquecito un poquito más cañero, donde tendremos que ir haciendo pan, 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 ¿vale? Varias veces, y luego tenemos que hacer, y haremos pan, pan, o lo tenemos aquí, brazo, ya veremos, ¿vale? Y por último, creo que no se me olvida ningún paso, ¿vale? Es muy fácil porque se va repitiendo casi todo el tiempo, pero lo que tenemos que soltarnos, poner la música alta y disfrutar, ¿vale? Pues pongo la música. Venga, vamos. Aquí. Vamos. Un, dos, tres, uno. Me hace mucha plaza. Dos. Dos, cuatro, cuatro. Uno. Cuatro. 11 12 13 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 Olé ¡Vanera! ¡Vanera! 5, 4, 1 1 1 1 2 Venga 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 ¡Vamos! Venga Venga Vamos I'm making Venga I'm making Dib Venga 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 I'm making It's I'm making I'm making Súper fácil, ¿verdad? Pues vamos con otra, ¿vale? Pues vamos con una canción que se llama Té Bí, ¿vale? Os voy a explicar un poquito los pasitos. Fijamos un poquito aquí al fin de acercer a la musicita. y uno de nuestros primeros pasos va a ser 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 1, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 1 eso lo vamos a hacer 4 veces, ¿vale? y ahí ya vamos a pasar a como el estribillo, que es lo que más se repite, ¿vale? entonces, haremos aquí 1, 2, 3, 4 creo que tengo que controlarme, ¿vale? si un poquito va a pasar 1, 2, 3, 4 y aquí haces así y hacemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y nos vamos detrás 1, 2, 3, 4 aquí y 1, 2, 4 1, 2, 4 ¿vale? volveríamos a hacer lo mismo después de eso viene un paso muy fácil y ya vamos a hacer otro baile lo vamos a hacer luego también ¿vale? aquí y nos vamos metiendo brazos metemos el bloque y luego metemos brazos ¿vale? después de este un homosexio abrimos espindario y brazos y si queremos como que nos escondemos ¿vale? aquí en nuestro brazo vamos, abrimos abrimos después de eso volveremos a hacer este aquí ¿vale? que se repite como dos veces y de ahí comenzamos otra vez este, 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 este uno uno otra vez cuatro veces pero ya no volvemos a hacer este paso pasaremos a este ¿vale? y de ahí volveríamos a pasar como habéis hecho el churillo y ya acabamos muy fácil ¿vale? si no me equivoco yo creo que no que es así que que no se mete ningún paso más ¿vale? así que pongo la música y vamos a tope se lo ponen aquí para que se vea ahí vamos perfecto y ya está más en el caso de nuevo vamos uno dos dos cuatro seis uno cuatro uno cuatro 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 uno cuatro Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Aquí, aquí. Acordado de este paso. Un, dos, tres. Fuerte. Mueve su nuevo. Ritmo. Vamos a dar el nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Vamos al inmediato. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. 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 Comenzamos el ejercicio. 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 Aquí también. Acabamos los cortes. ¡Bravo! ¡Apagado! Estupendo, ¿no? Pues seguimos. ¡Buen equipo! Pues bueno, ya vamos a comenzar con la sesión y la canción que vamos a hacer va a ser como lo corrida de Melody. Es de Melody lo que pasa es que hay otras versiones, por eso he dicho que la presentación queda un poquito más antigua, ¿vale? Os voy a explicar los pasitos. Esta es muy flamenca. Yo no sé si alguno ya sabe, y algunas, papás, mamás, también abuelas, abuelas, todo el mundo, que estén bailando sabéis los movimientos de las manos, pero lo vamos a hacer antes, ¿vale? Bueno, estos deditos como que se juntan, lo que pasa es que no se llegan a juntar, ¿vale? Los hacemos aquí, 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 y sería para adentro, ¿vale? O para afuera, o para afuera, ¿vale? Y lo vamos a ir caminando, ¿no? Bueno, al principio, nuestro primer paso, lo que vamos a ir haciendo para adentro, para afuera, ¿sí? Hacemos círculos, ¿vale? Hasta que empiece ya la musiquita, que comenzaremos con un paso que sí que se va a repetir una vez más. Andaremos aquí, aquí. También tenemos que mirar al lado, ¿vale? Hacemos aquí, ¿vale? Quien se va a bailar sevillano, pues sabe que es como se va a la sevillana. Otro paso que vamos a hacer, pues será aquí, ¿vale? Y lo traemos aquí, este pie más atrás. Lo traemos aquí, ¿vale? Y lo traemos como si agarráramos algo, ¿vale? Siguiente, pues, hay una parte que dices, oye, la romera, pues allí, así, vamos a hacer así, moviendo la cabeza, moviendo nuestras manos, ¿vale? Después hay otra parte que haremos aquí, ¿vale? Y vamos metiendo también con un poquito de cintura, ¿vale? Adentro, hacia afuera, y arriba. Bueno, el estribillo no lo he dicho, pues el estribillo y las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas, cada gorila, ju, 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 todos caminamos. Y después hay otra parte que dice, todo el mundo tocando palma, pa, 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 pa. Todo el mundo tocando palma, pa, 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 ¿vale? Y después se repite mucho las manos hacia arriba, hacia las manos, así que ahí es cuando ya tenemos que soltar toda nuestra herida. Bueno, voy a poner la música, voy a poner la alta del camino. Pongo aquí. Vámonos, aquí nos vamos. Aquí es lo que decía, ¿eh? Vámonos en el primer paso. Segundo paso, quiera parte. Aquí va el despistar. Vámonos hacia abajo y como las gorilas. Vámonos hacia atrás. Vámonos hacia abajo y como las gorilas. Alambre. Aquí vamos. Así que vamos también, esta cabecita. Arriba. El barrio en el paso. Arriba. Vámonos hacia arriba y las manos hacia abajo y como las gorilas. Arriba. Las manos hacia arriba y las manos hacia abajo y como las gorilas. Arriba. 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 Las manos hacia arriba y las manos hacia abajo y como las gorilas. Arriba. Cuatro. ahora vamos a acabar con ya ahora la música Bueno, súper fácil, ¿no? Ya podemos ir a todas las familias. Y nada, espero que os haya gustado. ¡Seguimos bailando! Bueno, pues vamos a hacer la canción de levantando las manos, ¿vale? Que comenzamos haciendo aquí pasos, ¿vale? Aquí adelante, hacia atrás y luego tenemos palmas, ¿vale? Otro paso que tenemos es aquí, ¿vale? Levantando las manos, otro paso, moviendo la cintura, un movimiento sécimo. Y acá también, es el ritmo nuevo que tengo para ti, ¿vale? Y ahora, así, así, levantando las manos, así, moviendo la cintura, así, así, un movimiento sécimo. Y el ritmo nuevo que he traído para ti. Otro paso que hacemos es así, que vamos a hacer un punto, tres, aquí adelante, aquí adelante, ¿vale? Y otro paso que, viste, juntos, juntos, y podemos coger a alguien y bailar con esa persona, y si no, lo haremos nosotros, aquí solo, ¿vale? Pero si estáis hablando con alguien, pues lo hacemos con esa persona, ¿vale? Y bueno, va, marcha y va a poner la música en esto, ¿eh? Venga, está como. ¡Vamos! 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 Repetimos la anterior. Aquí vamos. ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Quierrez! ¡Kwierrez! Bueno, ya tenemos esta canción, vamos a seguir con otra. La canción se llama Mordido, ¿vale? Os voy a explicar los pasos. Vamos a comenzar aquí. Vamos a bajar un en medio, hacemos varias pincelitas, muy fácil. Paso de estribillo. Aquí abrimos. Arriba, medio, ¿vale? Después de esto tenemos otro paso que es aquí, un, dos, cuatro, abrimos, un, dos, cuatro, abrimos, un, dos, ¿vale? Después de este paso viene este, ¿vale? No, mentira, perdón. Después de este viene uno que es así, ¿vale? Un espacio, que tenemos que hacer así. Luego el de así, ¿vale? Se lo vuelve a repetir. Y luego después de eso viene uno que es un, dos, un, dos, tres, dos, un, dos, tres, ¿vale? Después de ese hacemos aquí. Salgamos piernas. Llegamos nuestro brazo. ¿Vale? Y el último que me falta, bueno, luego hacemos otra vez aquí. Así. ¿Vale? Y hacemos nuestro estribillo y yo también. ¿Vale? Así que pongo... Aquí está aquí la máscara. Pongo música. Venga. Música fuerte, ¿vale? Música fuerte, ¿vale? Y bueno, ¿no? ¡Pamá, pamá! ¡Pamá, pamá! ¡Pamá, pamá! ¡Pamá, pamá! ¡Pamá! Y bueno, ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Vamos! 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 ¡Aquí venimos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vamos! ¡Ah, qué bien! ¡Vale, vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, vamos acabando! ¡Fuerte! ¡Vale, vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Y, que bien. Vamos. Vamos. Se sacaba. Muy bien, que bien. Bueno, ya estamos hablando un poquito. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos con la siguiente canción, ¿vale? Es de Luis Fonsi, Échame la Culpa. Os voy a explicar los pasos, ¿vale? Aquí primero, luego aquí empujamos, 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 ¿vale? Nuestro estribillo, que va a ser aquí, 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 aquí. Ahora hacemos uno, dos, tres, cuatro, Échame la Culpa, ¿vale? Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, Échame la Culpa. Luego hay un de estos que es, ah, mire, mire, tira, 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 tira. Aquí nos vamos soltando aquí, tira, tira. ¿Vale? Y luego es otro que solamente me falta un beso, solamente me falta un beso. Y yo creo que no me olvido de ninguno. Son pasos fáciles, aquí. Son todos facilísimos, ¿vale? Así que Vamos a la música Vamos a ella Aquí, vámonos arriba Cuatro Vamos aquí Hacia adelante Vamos 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 Aquí Aquí Jale Esa vez ¡Vamos! Así. Vamos a ver en la balanza. Vamos a ver en la balanza. ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Muy rama! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, a ver, la siguiente canción se llama Te quiero más, ¿vale? Y los pasos que hacemos son aquí, te paso, muy fácil, si no os voy a hacer esto no pasa nada, somos aquí, ¿vale? Después haremos cuatro veces aquí abajo, una, ¿vale? Aquí abajo, después lo mismo arriba, ¿vale? Y el estribillo es aquí como una bandeja, ¿vale? Y luego la traemos, la bandeja, ¿vale? Aquí con nosotros lo hacemos dos veces, aquí lo haríamos, aquí y aquí, ¿vale? Otro de los pasos que hacemos es este, ¿vale? Lo mismo arriba, aquí marcamos con dos pasitos y otro paso de los que hacemos es así, ¿vale? Con fuerza, con fuerza, con fuerza y un poco más, disfrutan, ahí te pones la música, un alto, muy alto, venga, vámonos a darle marcha. Vámonos. Vámonos. Un, va, un, va, cuatro. Adiós. Adiós. Un, va, cuatro. Vámonos con la bandeja. Un, va, uno. Otra vez. Un, va, uno. Uno, dos. Otra vez antes. Un, va, uno. Vamos. Ya acabaremos. Vámonos. Fuerte. Arriba. Viva en una cancilla si pistón, con una extraria emoción. Pongan y cosas que buscamos flores de colores en mi corazón. Ej cabe cuando Create a una cerradura un beso prank perdi la razón, te has�nio, te has arrived en la naturaleza, te has letras la fose. Ya hay Karen, que lo atraigo. Vamos, lo atraigo. Uno, dos, uno, dos. El favorito El favorito El favorito Si, si, si El favorito El favorito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. y vamos a la mano y traemos y traemos y traemos y traemos y no te acabamos y traemos y traemos y traemos y traemos vamos muy bien, ¿no? fácil, bueno, vamos a seguir un poquito para pues la siguiente canción que vamos a bailar va a ser Azucrita, ¿vale? entonces, os voy a explicar los pasos son bastante sencillos pero os explico un poquito, de todas maneras yo voy marcando ¿vale? el escribillo es muy fácil uno, dos vamos a hacer algunos aquí abajo y otros aquí arriba y lo que haremos será así ¿vale? tenemos que cerrar y abrir piernas y los brazos ¿lo hemos entendido? y después después de esto en algunos momentos tenemos que hacer así ¿vale? talones ¿vale? y otro de los pasos que voy a hacer será adelante un, dos, tres, atrás ahí vámonos ahí No me dejo ningún paso más ¿Vale? De todas maneras yo lo voy marcando Lo marco el estribillo y algún pasito así Para que Que os sea más fácil Así que pongo la música, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vámonos! 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 ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Exhalte! ¡Ay, el talón! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Bien! Adelante, atrás, y vamos otra vez, con este, y vamos otra vez, con este, y vamos otra vez, 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 y vamos otra vez,